Estamos en el interior del templo de Komunbo, cerquita del Milo, de hecho está ahí detrás justo. Conocido porque está dedicado a dos divinidades, cosa que no es habitual. Y además destacan sus altos relieves bastante bien conservados, hasta que el templo está en ruinas por las crecidas del Milo.